La existencia de un supuesto video erótico entre Ricky Martin y Maluma provocó que los rumores de un aparente noviazgo entre los cantantes alboroten las redes sociales este fin de semana. No soy gay, ese tema me da risa, simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira, comentó Maluma en sus redes sociales. Toda esta historia falsa nació a raíz de la grabación del tema Vente pa' acá en el que cantó junto a Ricky Martin. Esa fue la semilla de una historia de amor que nunca se produjo, pero con la que todos especulan, aclaró el cantante colombiano, intérprete de Borró Caset. Por otro lado, el novio de Ricky Martin, Joseph, se encargó de dejar en claro cómo estaba la pareja y desmentir los rumores creados por la prensa. Para Proyecto EPE, Raúl Entrevieso. Con Zeta.